Muy buenos días compañeros y profesor. Nosotros vamos a hablar acerca del libro de fiestas, muertos y panteones. Es un libro que realmente nosotros le tuvimos mucho aprecio, se nos hizo muy interesante y esperemos poder transmitirles este mismo mensaje a ustedes, ya que realmente compartimos muchas ideas entre equipo y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos. Nuestro equipo está conformado por Briones Isquivel, Luz Fátima, Montes de Ocavaca, Brenda Itzel, Rodríguez Jiménez Diego, Santibáñez Agüero, Angie Lorena, Solorzano Padilla, Frida Lisset, Vega Hernández Melisa Guadalupe y su servidora Lisset Soto Delgado. Comenzamos por favor equipo. Bueno yo les voy a dar como una breve introducción, el Cerro del Muerto cuando los gigantes se convirtieron en cerros. El Cerro del Muerto es una montaña que está ubicada en Aguascalientes, que durante el periodo epiclásico que data entre los años 500 a 900 después de Cristo, su población era masiva en su mayoría comunidades indígenas, los cuales creían que los gigantes, luego de finalizar sus actos de creación, tenían que morir y se convirtían en cerros. Por otro lado, para los pueblos indígenas son importantes los cerros, ya que tienen un carácter fundacional y civilizatorio, ya que en su interior nacen los ríos y manantiales. Estos son considerados contenedores de agua y generadores de lluvia. El siguiente por favor. El paisaje prehispánico de Aguascalientes, el crecimiento demográfico y desarrollo civilizatorio aprovechó sobre todo la Sierra Madre Occidental. Se estancaron pequeños núcleos urbanos porque cerca se encontraban las zonas agrícolas, los cerros y manantiales que fueron aprovechados por la población para obtener recursos. Se habla de Locote, que es un sitio cercano al Cerro del Muerto. Este mismo se encuentra en el Cerro de los Tecuanes, en cuyas faldas existen manantiales. A medida que se abre la Sierra de Laurel y la Sierra Fría, se afloran asentamientos que tienen expresiones rupestres. El texto se refiere a rupestres por mencionar a estos lugares como santuarios, donde se llevaban a cabo ritos significativos para la observación de la naturaleza y su cosmovisión. Se realizaban guiricutas, que es una ruta ceremonial para visitar los grabados rupestres que se encontraron en el desierto, que se interpretan como entidades de lluvia. Estos dibujos fueron arrojados a los arroyos y ojos de agua. Estas marcas son consideradas marcas que dejaron los antiguos gigantes cuando las rocas aún estaban blandas, porque el mundo todavía no se endurecía, porque no salía el sol. Asimismo, debemos recalcar que el paisaje prehispánico de aguas calientes está asociado a los pozos termales que están al interior del valle. Estos tipos de aguas se consideran tienen propiedades curativas por su valor místico. Dentro de la mitología de los gigantes, encontramos que se consideran son los representantes del origen del hombre. Los huicholes le siguen rindiendo culto a estos gigantes, ya que se conciben como peregrinos que salieron del mar y por esta razón siguen siendo un lugar oscuro y húmedo al que, al acercarse a la luz, se petrificaron, quedando de esta forma en cerros. Hablando de las apariencias que tomaron estos cerros, se menciona que los que tienen una apariencia más parecida a los humanos se les llama Bokantantam, que se refiere a un ser acostado, mientras que los que se acercaron demasiado a la deidad del sol se les conoce como Motam. En la visión mitológica de los indígenas se puede contemplar que tenían su propia genealogía sobre los cerros, ya que existían fundamentos que el reposo de los seres humanos no solo se encuentra en el propio hombre, sino también funda el orden de la naturaleza. En la era del segundo sol, o celotonatiu, existía una raza de los jaguares que se cree fue devorada y otros petrificados en formas de cerros. Las razas de estos gigantes eran llamados kinametín. El sol no caminaba y cuando se oscurecía, las personas eran comidas. Existen mitos que hablan de razas humanas que se extinguieron en aniquiladoras catástrofes. Recordando uno de esos mitos, se trata de Zipakná, un gigante que provoca terremotos creando montañas y luego las derriba, ya que tenía apetito de destrucción. En algunos pueblos existen creencias que al realizar cantos se apaciguaban los gigantes. Un ejemplo de sus cantos es el siguiente. Las aguas barras en las montañas, las aguas barren las tierras. En Croquet Mountain me paro, intento dispersar las aguas, sin poder, sin poder, mi cristal mágico sin poder. Aguas corren, me elevan al cielo como si fueran nubes. Al salir de la olla terrestre donde se refugió, con poderes mágicos emerjó. ¿Quién me hará compañía? Mi bar y mi cristal estarán conmigo. Ha llegado al centro de la tierra, veo la montaña central. Siguiente, por favor. Bueno, aquí aparece lo que ya acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el canto que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Ok, hablando de la leyenda del cerro muerto. Aparte de la concepción prehispánica en el flore popular o europeo, encontramos una actuación de un gigante que da el origen a edificaciones grandes y aparece en la noche arrojando granizo. Aquí se menciona al hombre negro. Varias historias se relacionaban con figuras imaginarias, como la de los gigantes que, a pesar de no tener una relación confiable con sucesos históricos, hablan de sus memorias que, a través de sus narraciones, nos hablan del origen de los primeros habitantes del valle, de los ojos de agua. La leyenda cuenta que, mucho antes de la llegada de los españoles, los chichimecas y nahuatlacas se pusieron de acuerdo para establecer un poblado. Este grupo era liderado por un sacerdote gigante que fue a lo profundo del valle para sembrar los ojos de agua y desapareció, lo cual trajo gran incertidumbre a la población. Los chichimecas dudaron de otras tribus y, sin avisar, iniciaron una guerra. En medio de esta misma, llegó el sacerdote gigante, pero sin querer le cayó una flecha, la cual lo mató. Era tan gigante que terminó aplastando a todo el pueblo chichimeca y, con esto, estos cadáveres se formó el Cerro del Muerto. Siguiente, por favor. Buenos días, yo voy a hablar de la muerte y religiosidad en el siglo XVIII. La muerte se caracterizó en el siglo XVIII por su presencia acompañada de miedo, ansiedad y angustia. Uno de los documentos que da información sobre la muerte en esta época fueron los testamentos, ya que, aparte de incluir los bienes materiales del muridundo, se hacía como una entrada para el reino de los paraísos. Si este no se hacía, no tenía una entrada buena, una muerte bien. También se encuentran los libros de gobierno del archivo de la Mitra de la Catedral de Aguascalientes, así como la lectura de libros de Ars Moriendi o libros del bien morir. Siguiente, por favor. Para prepararse para el bien morir, en Europa, como en la Nueva España, se llevan manuales y libros que se llamaban el arte del bien morir, los cuales eran lecturas que te explicaban qué tenías que hacer, qué pasos tenías que llevar para tener una buena muerte. El primer paso era tu muerte en cuerpo, o sea, que tu alma dejaba tu cuerpo y así liberabas las angustias, el cansancio, las enfermedades, dejabas todo eso en el cuerpo. La segunda era que tenías que prepararte para lo que se venía en camino, como los pecados, las tentaciones, todo en el lapso para llegar al paraíso. Entonces tenías buena conciencia de que era lo bueno y lo malo. Pero también se mantenía la presencia de que el bien y el mal, el bien se reflejaba en ángeles y el mal en demonios. El bien siempre les iba a hablar con una voz dulce, diciéndoles que iba a haber esperanza, que Dios era infinito y que el arrepentimiento debía de ser profundo para entrar al paraíso, mientras que Satanás o el diablo te iba a mantener en el pecado o atado a tus bienes materiales. Todo esto se podía evitar contra Satanás en un arma, sabiendo lo que hiciste en vida, como orar, dar testimonio, ayudar a los indigentes y ayudar a las demás personas. Pero también el diablo se iba a presentar en la angustia, en la ansiedad, en la preocupación, entonces se iba a hacer una batalla espiritual. También para esto, si no llevara una vida religiosa, se crearon los objetos como los estampularios, en los áreas, las novenas, las imágenes y las esculturas, entre otras más conocidas, esto quien lo portara iba a tener también una buena muerte. La siguiente, por favor. Después se irían los sacramentos para el moribundo. Estos eran tres pasos que eran para estar preparados para la muerte. El primero era la confesión o la penitencia. Es verdaderamente la consolación y es la medicina. Es el cierre de todo en toda la boca del infierno. Y abría un par de puertas para la gloria. Aquí tú te confesabas con el obispo diciendo todo lo malo de tus pecados que hayas hecho. En el caso del sordo o el que se confesaba a través de un intérprete podía decir el pecado ingénere, o sea, de manera general como diciendo pequé grandemente. Si la confesión era pública bastaba con que dijera un pecado venial y se acusara de todos los mortales e ingénere. Podía darse la absorción sin escuchar los pecados. También estaba la comunión o el viático. Se llamaba así porque se consideraba como una guía para el camino seguro al cielo. Cuando uno estaba moribundo y se avisaba al templo el sacerdote bajaba con su cigio y su vela y el cual hacía una caminata por todo el pueblo dando dos campanitas. Estas dos campanadas aparte de decir que uno iba a morir se daba a entender que tú también tenías que arrodillarte y saber que tu momento tenías que llegar. El pueblo cuando lo escuchaba se tenía que arrodillar ante el obispo. Este llegaba también a la casa del enfermo y le decía que se confesara. Si no tenía la suficiente fuerza para confesarse en que le daba la hostia como símbolo de que ya había cumplido su tiempo aquí. También está la extrema unción o unción de los enfermos. La iglesia católica considera que la unción de los enfermos fue instituida por Jesucristo quien según los textos del Nuevo Testamento hizo participar a sus discípulos de su ministerio de compasión y curación y yéndose de allí predicaron que se convertirían expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El aceite se ungía en la frente en la cabeza en las manos y en otras cuestiones en las piernas o en la panza. La siguiente por favor. Para el prepararse para el buen morir como lo mencionamos anteriormente también está el testamento el cual era un acto que se consideraba de justicia y caridad quien lo hacía dejaba un registro de su mundo material de sus asuntos paganos a la vez hacia confesión de fe de creencia y devoción la iglesia lo recomendaba para una muerte para una buena muerte se vistaba en presencia de entre 6 y 10 testigos que no fueran vecinos ni parientes todos debían ser varones de edad y que tuvieran buen juicio y discreción este tenía que ser con buena ética moral y buena memoria ya que no se podía mentir ni decir otras cosas que no estuvieran relacionadas el encabezado consistía en la primera parte era la primera invocación que es en el nombre de Dios la segunda era la procedencia y el atributo del otorgante la tercera era el acto de fe y denunciabilidad al dogma católico y el cuarto era la invocación de sus otra cosa del testamento es que más allá de los bienes uno se podía confesar si no quedaba tiempo o no quería decir con el padre o con el obispo aquí se decía todo lo malo que habías hecho como redactar los hijos ilegítimos la aceptación de culpa mandas no cumplidas denunciarnos saldadas entre otras cosas también para una muerte para una buena muerte no solo el que tuviera bienes materiales dejado un testamento también aquel que no tenía esto era necesario si tenías buenas riquezas o no tenías esto era necesario para una buena muerte y entrar al paraíso la siguiente por favor también están las prácticas funerarias la comprobación jurídica de la muerte se hacía a través de la llamada del llamado conclamación el cual consistía en tener a todos los familiares unidos con el muerto y el obispo decía tres veces su nombre y procedía a poner un espejo en su nariz para ver si aún respiraba o si aún tenía alma el primer paso para la práctica funeraria era la mortaja en el cual se vestía al difunto con sus buenas ropas se peinaba se cambiaba pero esto se hacía antes de que el cuerpo tomara rigidez ya que era más difícil aquí ayudaban también los sacerdotes a cubrir el cuerpo en el caso de los niños se decía que era un parburo que cuando moría un niño menor de siete años este era vestido de blanco símbolo de la pureza ya que los niños al morir tan pequeños morían sin pecado y tenían el paso directo al paraíso y se convertían en unos ángeles el segundo era el velatorio aquí también en estos pasos consiste mucho en qué tanta riqueza tenía la familia en el velatorio si la familia tenía la adquisición se contrataban rezanderas las cuales rezaban por el muerto y los familiares estaban alrededor y en otros casos se daban chocolate o algún alimento en el caso de los que no tenían esta oportunidad ellos rezaban por su familiar y empezaban a tomar bebidas alcohólicas lo cual se pregregó del tiempo porque esto llevó a problemas de su familia entre los vecinos y mala elaboración de esta situación por consiguiente era la procesión en la cual se metía al muerto en la tumba y se hacía una caminata desde su casa hasta el templo en los cuales se podía hacer posado se hacía posado y el cual consistía en pararse en ciertas casas a hacer un rezo y también aquí consistía mucho dinero y aquí se pagaba para pararte en cierto lugar al llegar al templo se quedaba un rato afuera y oraban por su familia después se hacía la misa de cuerpo presente aquí el familiar si era laico su cabeza quedaba en el altar y los pies hacia las personas pero si era religioso la cabeza daba hacia las personas y sus pies hacia el altar aquí el obispo igual pedía por el familiar al final le echaba agua bendita y se daba el siguiente paso al entierro la siguiente por favor el entierro había dos maneras igual por el dinero si era buena familia de buenas riquezas se hacía dentro de las naves del templo aquí se quitaba un pedazo del piso en este caso era madera se pedía por el familiar lo ponían adentro y se volvía a poner dicha madera pero esto con el tiempo se prohibió ya que las maderas empezaban a ser blandas y tenía un olor hediondo entonces esto ya dificultaba la entrada al templo y por eso se crearon los cementerios para que estos estuvieran afuera y el templo no estuviera en sitios dañados quien no tuviera buena posibilidad económica el entierro se hacía afuera del templo la siguiente por favor la siguiente es una oda a la muerte de seis cosas fúnebres en el cementerio de Real de Asientos de Aguascalientes siguiente aquí la conquista de México y la implantación de cristianismo en los territorios conquistados sucesivamente trajeron consigo pues cambios radicales en la mentalidad como en el siglo XVI el momento final del difunto y su destino dependían por la manera en que se moría mientras que en el cristianismo es la manera de vivir en la que determinar su destino final aquí hubieron muchos cambios de pensamiento tanto artísticos y la siguiente por favor aquí es un ejemplo de los cambios anteriormente en los cementerios se plasmaban frescos en vez de esculturas de madres llorando o ángeles sobre la tumba como lo es actualmente estos frescos representaban la vida y la muerte que tenían un motivo moralizante como en el cementerio de Guadalupe en el pueblo minero real de asientos que data de finales del siglo XVIII a principios del siglo XVI la siguiente por favor uno de los frescos dentro de esta iglesia es la danza macabra el cual te señala tres vivos y tres muertos así como el tributo a la muerte este era con el motivo de que la persona viera como al final siempre la muerte va a triunfar siempre te va a alcanzar sea el rey o campesino cada detalle de este fresco tiene un significado principal pero en sí es el que les digo que la muerte siempre triunfa sea el papa o el rey hasta el campesino y por lo cero siguiente por favor en el mismo cementerio se encuentra otro fresco en la pared del lado derecho a la puerta se puede encontrar otro fresco que es la composición a la muerte donde se puede apreciar un árbol al fondo a la izquierda un campo con cráneos y de pie sobresele un esqueleto a su derecha y a su nata suya este completa con dos escritos el primero es un poema que comienza desde la parte superior y el mudo termina justo encima de la pira de cráneos el segundo se encuentra a los pies del esqueleto ubicado en un pedazo a continuación les voy a decir que dice el primer escrito el primero dice en este lugar de duelo y pena regado con el llanto ven los mortales con espanto mi lira suena no suena melodiosa y divertida cual ha sonado en tiempo más dichoso yo cantaré con eco doloroso nada es la vida nada es toda es ficción toda mentira en toda ella obra la casualidad si queréis conocer la realidad aquí se mira ves al guerrero presumir su espada el sabio con su ciencia es orgulloso vestirse de oro el poderoso en el segundo en el segundo pergamino se encuentra la frase que dice presbiteria suplicio honore on rondo sud detén el paso más atento mira que entre esas losas se ven ya sepultados cenizas frías que fueron veneradas por un carácter que respeto inspira la misma parca cruel absorta mira que a sus pies ya se miran con culac con culcadas de sacerdotes reliquias consagradas porque quienes esté real ya no suspiran del verdadero dios ministro fueron de gracia santa los dispensadores al mismo dios sus manos consagraron del respeto del amor son acreedores que difíciles cargos ejercieron de médicos padres jueces y pastores siguiente por favor en contra pared arriba de la que antes era la puerta principal en los muros laterales se observan 18 medallones con versos sobre la muerte los cuales están sin octurnicitas esto se cree que los hayan sacado de un poemario o los mismos padres los escribieron nueve están a la izquierda y nueve a la derecha la siguiente por favor en la que anteriormente era la puerta principal se observa el fresco del juicio final en el cual se pueden observar del lado derecho a los justos y del lado izquierdo a los pecadores este fresco fue modificado a mediados del siglo XX y por eso se dice que tiene demasiada incongruencia ya que del lado derecho donde se observa a los justos se ve un arcángel cargando la cruz que dicen que se debería de estar Jesucristo y otros apóstoles y del lado izquierdo se encuentran a los pecadores de los cuales deberían de haber demonios y la resurrección de los muertos la cual se nombra en el juicio final esto tendría más sentido a lo que es ahora y el pueblo pues no está satisfecho con la nueva modificación que tuvo este fresco del juicio final la siguiente por favor finalmente en la pared del fondo se observa un texto sin marco y bajo este se encuentra otro texto enmarcado en recuerdo en recuerdo el cual dice a memoria del señor presbiterio don Margarito Aro que falleció en Aguascalientes el 9 de abril de 1853 y se sepultó el 10 del mismo mes en este camposanto los dos escritos anteriores resaltan la importancia del presbiterio Margarito Aro y justo debajo de este hay un listón con la leyenda lista de los señores sacerdotes que han enterrado en este camposanto los primeros cuatro están escritos en pergaminos este pues como ya se menciona con los sacerdotes que fallecieron tiempo después se añadieron otros cuatro con los nuevos sacerdotes que fueron llegando y de la misma manera fallecieron pero igual el pueblo no está satisfecho porque no tiene la misma la misma edición el mismo diseño que los demás siguiente por favor bueno los retratos fotográficos post-mortem de adultos en Aguascalientes en este caso vamos a revisar las fotografías de Juan Chávez y José Velasco la siguiente por favor primero que nada pues debemos saber que la muerte es un aspecto que toma diferentes sentidos ya sea dependiendo de las condiciones sociales culturales políticas y económicas la expresión de esta pues es todavía más variada dependiendo de cada individuo de quienes lo rodean y de en qué sociedad se desenvuelva y pues mucho por mucho tiempo las culturas han creado su propia manera de verla y de entender la vida pues dando así un lugar a diferentes actitudes que podemos ver como reflejo del significado pues que tiene para cada individuo la que sigue por favor pues bueno aquí vamos a describir solamente tres casos el primero individuo se identifica como Juan Chávez el siguiente como Juan Velasco y el tercer personaje pues no se se ignora su identidad perdón pues para poder comenzar con este análisis que en este caso son ocho fotografías que debemos bueno primero debemos saber que la fotografía es el resultado de un proceso químico y físico pues que está realizado por una cámara mientras que por otro lado también es una técnica artística y el retrato se entiende más bien como una pintura de una persona describiendo en ella sus cualidades físicas o morales de la misma y pues de esta manera se entiende que un retrato tiene como objetivo principal representar las cualidades físicas o morales de una persona la que sigue por favor estas cualidades que trata de envolver el retrato se han utilizado desde hace muchísimo tiempo atrás cobrando cierta popularidad entre las élites que por razones económicas sólo ellos podían adquirirlos otra de las finalidades del retrato es la de conservar la memoria de alguien plasmando como anteriormente lo mencioné sus características en el caso de las fotos a revisar la intención no es sobrellevar la defunción de los retratados su función directa es más bien ayudar a los deudos a sobrellevar la muerte de sus seres queridos y preservar la memoria del individuo la que sigue por favor comenzamos con Juan Chávez más conocido como el ídolo de las beatas perdón Juan Chávez pues nació en 1830 en la hacienda de Peñuelas que se encontraba más o menos a 5 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes y un poco antes de cumplir de 30 años Juan ya hacía viajes cumpliendo el rol de gavillero y pues rápidamente se hicieron llegar las noticias de qué hacía él su época dorada fue en la guerra de reforma puso sus servicios a las fuerzas conservadoras y posteriormente sirvió al imperio de Maximiliano de Habsburgo y de 1863 a 1864 él ejerció el mando de político militar por el poder que se le concedió sobre la ciudad de Aguascalientes y tras la queda del imperio volvería a la vida de bandolero la que sigue por favor él murió en 1869 ya que un año antes ordenarían su persecución por parte de Jesús Gómez pero su muerte no fue causada por esto existen varias versiones al respecto pero la que tiene más veracidad es la del 15 de febrero de 1869 sus compañeros de gavilla esa noche aprovechando el cansancio de Chávez le dieron fin a su vida con lanzas clavadas a los costados de su cuerpo las fotografías post-mortem de Chávez se especulan que fueron tomadas entre el 16 y 17 de febrero del mismo año y pues en estas fotografías se pueden apreciar las heridas que le dieron su muerte también se puede especular que quien tomó las fotografías fue Sostenes Chávez ya que era el único fotógrafo del que se tenía registro para esta fecha siguiente por favor pues ya revisando las imágenes del libro podemos observar en primera instancia y la más obvia que son retratos de frente en donde se muestran las heridas que causaron su muerte del llamado ídolo de las beatas se puede apreciar en estas mismas fotografías que la técnica para la primera fotografía fue el ambrotipo en el caso de la segunda vemos que la silueta de Chávez está recortada y en esta se la observa sin chaleco esto nos da a entender que fueron varias tomas las que se hicieron en esta foto la que sigue por favor continuamos con José Velasco él fue él nació en Piedras Chinas Calvillo en el año de 1902 trabajó como caporal en la hacienda La Cantera hasta 1924 y pues ya para el año 1926 se levantó en armas contra el gobierno federal de Plutarco Elías Calles sus dominios e influencias se extendían por todo Aguascalientes pero su principal actividad militar con influencias era solo en el poblado de Calvillo y principalmente hacía excursiones a guerrillas y su época dorada fue de alrededor de 1926 a 1929 la que sigue por favor en este caso y a diferencia de Juan Chávez la muerte de Velasco si existe una versión verídica acerca de su muerte ya que esta fue atestiguada por policías y demás gente que estaba en la zona esta versión cuenta como Velasco y un personaje de apellido Nieto relatan que después de despertarse en la hacienda de Ojo Caliente por alrededor de las 10 de la mañana llegaron militares y policías debido a esto Velasco y Nieto quisieron huir por la azotea de donde se encontraban pero cuando intentaron descolgarse Velasco se lastimó un pie y aún así cojeando logró transportarse unos metros más Nieto corriendo atrás de Velasco intentaba cubrirle las espaldas pero pues de poco sirvió ya que una bala los atravesó a los dos y cayeron al suelo muertos esto pasó un 30 de agosto de 1935 esta versión de los acontecimientos respalda la hipótesis de que las fotografías que se le tomaron a Velasco eran con fines de propaganda ya que las mismas autoridades mencionaron que exhibieron las fotos del cadáver de Velasco hasta que fue llevado de vuelta a Calvillo y enterrado la que sigue por favor pues ya analizando las fotos vemos que los policías están alzando su cabeza para que se pueda notar su rostro esto comprueba que estos retratos se hicieron para capturar las características físicas del sujeto y debido a la situación de la fotografía y el contexto pues podemos deducir como ya lo mencionó que es una propaganda y se tiene registro de las técnicas utilizadas para tomar esta fotografía puesto que para el siglo XX más concretamente los años 30 ya se utilizaba esta técnica llamada como plata sobre gelatina la que es Lidia por favor bien ahora vamos con los breves capítulos el primero es los primeros cementerios civiles en la ciudad de Aguascalientes bueno vamos a ver ahora sí los primeros cementerios de Aguascalientes y aquí veremos también las razones de clausura de algunos camposantos y las políticas que se establecieron para crear justamente estos cementerios porque no solamente se debió a las nuevas leyes que promulgaron en ese entonces los liberales sino que entre la población existía un gran temor de propagar enfermedades y que terminaran con ciudades enteras entonces el primer panteón fue el panteón de los ángeles y después fue el panteón de la cruz en 1903 bien fue en el siglo 19 justamente cuando empezó este temor de la población y a partir de 1870 es cuando se empiezan a construir nuevos cementerios que pues decidieron que estuvieran alejados de los núcleos urbanos en toda la república mexicana y se empezaron a construir en la ciudad de méxico por ejemplo tenemos el panteón de dolores el panteón francés el panteón de la piedad el panteón inglés el panteón español etcétera y bueno también en el cementerio de los ángeles y la cruz como anteriormente se había mencionado pues tenemos estos dos panteones estaban bajo la administración de la iglesia entonces se encontraban en muy mal estado y eran ya en aguascalientes eran constantes las demandas que tenía la población acerca de cómo controlaban estos panteones entonces en 1818 el cementerio parroquial fue justamente mucho antes el panteón inglés se encontraba saturado y las autoridades prohibieron las inhumaciones por motivos de salubridad después se creó el cementerio San Marcos y posteriormente el panteón de la salud y estos fueron abiertos para enterrar a todos los muertos de la epidemia de Matlazawa la epidemia de Matlazawa fue en 1737 y se dice que los contagiados de esta epidemia morían a los 8 o 9 días después de ser contagiados por una peste era una peste devoradora y bueno era una enfermedad contagiosa de alto grado y sus síntomas eran por ejemplo el dolor de cabeza la calentura ardores interiores bastante fluido nasal bueno estos se enterraron en esos panteones y también los de la hambruna de 1785 entonces ya a principios del siglo 18 no en el siglo 19 estos tres recintos que se habían creado pues ya no tenían lugar para inhumar más cuerpos entonces por mediados de la cintura se abrió el panteón de Guadalupe que es el que también pueden ver ahí y este ya posteriormente también se tuvo que clausurar el parroquial le pueden cambiar de diapositiva por favor bien el establecimiento del panteón de los ángeles fue decretado por el gobernador Ignacio Chávez en ese entonces era el gobernador de Aguascalientes y se inauguró en 1875 quedando cerrado ya el el panteón de Guadalupe y el de San Marcos debido a las malas condiciones higiénicas que guardaban ¿por qué? porque de estos panteones salían unos vapores que no sólo provenían de los cuerpos que ya estaban en putrefacción sino que también entre las entrañas de la tierra empezaron a producir demasiadas epidemias y pues obviamente la población se empezó a asustar de que pues empezara una epidemia mucho más fuerte entonces ya el cementerio de los ángeles fue el primero es el que les había mencionado anteriormente ese como en sí en sí fue como el primer panteón civil y solamente estaba reservado para las clases altas y la clase media ya este también se empezaron a construir mausoleos y el panteón de la cruz que fue que se empezó a saturar mucho más y tuvieron que expandirlo por la revolución mexicana siguiente por favor vamos vamos al siguiente capítulo este es de las mansiones de la muerte en aguas calientes aquí se establecieron las políticas de higiene durante el porfiriato siguiente por favor bien recuerdan el lema del gobierno de porfirio díaz que era orden y progreso bueno para ese entonces en aguas calientes estas ideas de orden y progreso estaban muy en boga porque pues se manifestaron precisamente en los cementerios sobre todo porque se trató de regular todos los aspectos de la muerte en relación con la higiene en los cementerios incluso aquí influyó la ilustración como como un ideal para la modernización y las reformas de las ciudades y bueno en este artículo se trata de descartar toda la de rescatar todas las normas de orden y higiene con las que se regían los cementerios en aguas calientes y esto fue durante la época del porfiriato por ejemplo tenemos políticas como códigos penales y sanitarios y reglamentos de policía y reformamiento de las cárceles también controlan inundaciones hicieron obras de desagüe pavimentos en las calles también justamente para que no provocaran pues un desorden ¿no? este también para conducir agua se deshecha construyeron los drenajes y también para el agua potable pues instalaron tuberías también por último se realizaron una cruzada para mejorar el higiene de las ciudades y de sus habitantes limpiaron las calles y pusieron en funcionamiento carros de basura este obligaron a los rastros y sobre todo a los cementerios a salir de la traza urbana y pues bueno el porfiriato sabemos que fue una etapa de construcción de obras públicas y de fundación de distintas instituciones y de reglamentación siguiente la que la que la que la que la